Lucharás contra mi poder Nunca vencerás, pues soy tu mismo ser Tú serás esclavo de mi voz Te daré el placer, la suerte y el dolor Puedo perder mucha libertad Hacer que viva sin ningún temor Te haré sentir felicidad Pues soy el orden de tu vida Soy quien toma decisión Puedo ser tu desolación Llevo su verdad A la enfermedad Haré que sientas el amor Sin importar lo lento de un caos Maldecirás mi condición Una y mil veces cuando sientas Que no tienes salvación En el camino de la vida Hay barreras que esquivar En los momentos de tristeza Pensarás que si no fue Nadie puede adivinar Como y cuando aquí salen Soy tu propia realidad No me puedes evitar Soy tu mismo ser Por desaparecer Hay tantas cosas por vivir O no cumplir esa ilusión No dejes nada por sentir No pienses nunca en el adiós Soy tu destino y solo yo Puedo brindarte la prosperidad Maldecirás mi condición Una y mil veces cuando sientas Que no tienes salvación En el camino de la vida Hay barreras que esquivar En los momentos de tristeza Pensarás que ha sido cruel Nadie puede adivinar Como el cual no aquí estaré Soy tu propia realidad Lo que puedes evitar Hay tantas cosas por vivir O no cumplir esa ilusión No dejes nada por sentir No pienses nunca en el adiós Tú sabes el fruto interior No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!